Hola ideadores, hoy os voy a enseñar el paso a paso para hacer esta caja de cartón con cartulina que lo especial que tiene es que se puede desmontar y guardar así, plegada, que no ocupa nada de espacio. ¿Queréis saber cómo se hace? Pues vamos allá. Bueno ideadores, pues vamos a empezar a trabajar con una cartulina. Yo en realidad voy a usar dos porque quiero darle a la caja un poquito más de consistencia, más de resistencia. Podéis hacerla con cartulina, podéis hacerla con cartón, pero yo como no tengo cartón, solo tengo las cartulinas, pues lo que voy a hacer va a ser pegarlas entre sí para que sea un poco más gordita. Y estas cartulinas tienen 45 por 30, porque quiero hacer una caja que luego sea de 20 por 15 con 5 de alto. Pero bueno, luego os voy a explicar cómo se hace y así podréis calcular vosotros las medidas que queréis. Lo primero que voy a hacer va a ser pegar entre sí estas dos cartulinas. Si estás por aquí, todavía no te has suscrito, hazlo ya, solo tienes que dar al botón rojo de suscribirse. Para ti es totalmente gratis y a mí me ayudarás muchísimo. Muchas gracias. Antes de pegar la caja del todo, lo que voy a hacer va a ser, le quiero poner un cierre como para que se pueda cerrar luego. Entonces, en uno de los lados centrado voy a colocar esto y entonces voy a medir los 15 centímetros y bueno, de alto no hace falta que esté tan centrado. Así que voy a medir como a 2 centímetros de un lado, vale, aquí tendría que ir el centro y por ese centro voy a meter estas pestañitas. Así que antes de acabar de pegar voy a hacer ahí un cortecito y por ahí voy a meter estas pestañitas porque quiero que se me quede esto también pegado y metido por ahí. Que así luego con la otra cartulina lo taparé y no se verá nada por dentro de la caja. Como veis le he puesto cola aquí y ahora paso esto y lo abriré. Y ahora ya pego todo el resto. Aunque no queráis poner cierre como he hecho yo, os recomiendo, porque el cierre ya os voy a decir luego otro que es también muy sencillo de poner, pero os recomiendo que no pegéis, si tenéis que pegar la cartulina, no la pegáis entera de vez. Lo primero, porque la cola así no se va a secar tan rápido, si usáis una cola como la mía que se seca bastante rápido porque es de scrap, pues toda la cartulina igual no os daba tiempo. Y lo segundo, porque es mucho más fácil si pegáis primero un trocito y luego ya pegáis el resto. Y esto lo voy a dejar secar aquí debajo de mi manta de corte porque así se va a quedar plano. Y como tiene que secar esto, mientras seca lo que voy a hacer va a ser preparar para poner en la otra parte de arriba, luego lo veréis, vale, más claro, pero por donde tiene que entrar esto voy a hacer este molde de cerradura porque tengo estos cuatro y este es por el que luego me va a caber mejor la arandela. Quiero que me quepa para luego meter la arandela por el agujero, que salga por ahí y poderle poner un candado. Para cerrar la caja, que es una caja de cartón, el que quiera la va a poder romper, pero queda más bonito. Entonces voy a coger lo que me queda aquí de pastadas, cualquier masa que tengáis que os sirva. Ya sabéis que si está un poco seca le podéis añadir agua o incluso ponerle crema anivea de las manos, pero yo prefiero la agua. Como está un poco seca porque está ya, estoy aprovechando los últimos restos, no la voy a desmoldar ahora. La voy a esperar a que se seque y la desmoldaré una vez seca. Voy a aprovechar en lo que pueda el resto de la pastadas y luego venimos. Ya está seca mi cartulina, aunque la tuve que sacar de debajo y bueno, ha quedado un poco redondeada. Hubiera sido igual mejor hacerlo directamente con una cartulina. Pero bueno, vamos a empezar a medir. Entonces voy a marcar aquí con un portaminas a 5 centímetros del extremo. Luego a 20 del extremo y a 25. De estos dos laterales también a 5 centímetros de cada extremo. Ahora voy a coger un buril y voy a unir estas marcas que he hecho. ¿Qué te está pareciendo esta manualidad? Déjamelo en comentarios. Y si te gusta, dale al like. También me ayudarás mucho si me compartes en tus redes sociales. Porque ayudarás a que me conozcan los amigos que aún no me conocen. Y así me ayudarás a crecer y a que pueda seguir haciendo vídeos como este. Muchas gracias. De este extremo tengo a 5, a 20, a 25. Y ahora tengo que hacer otra marca a 15 centímetros de esto. Que serían 30, 40. A 40 centímetros del borde. O si tenéis la regla más pequeña, pues eso, a 15 de aquí. Y ahora, vamos a verlo. Aquí tenemos el extremo donde he puesto la del cierre. Tenemos 5, 15, que serían 20 del total. Otros 5 y otros 15. Pues bien, esto de aquí. Y esto de aquí. Lo voy a recortar. Y ahora, de esta parte de aquí, voy a cortar. Aquí, veis que está hasta aquí, ¿no? Voy a cortar aquí, aquí, aquí y aquí. Tienes que cortar en este sentido, no vale cortar en el otro, ¿eh? En este. Y ahora vamos a marcar todo el resto de líneas que hemos marcado con el buril. Las vamos a doblar. Esto va a ser nuestra caja. Entonces, para pegarla, lo que tengo que hacer es hacer dobleces por aquí en las diagonales. Así que, vuelvo a coger mi buril, que ya no sé, ya lo he dejado aquí. Y voy a marcar las diagonales. Y esto luego lo pegaré por este triangulito, aquí. Voy a hacerlo con el otro lado también. Entonces, pongo, como os digo, cola en estos triángulos de aquí. Y lo voy a pegar aquí. Y mientras ha esto seca, voy a preparar papeles para pegar en la parte de afuera de nuestra caja para dejarla bonita. He desmoldado mi cerradura de pastadas, mirad que chula ha quedado. Y ahora lo primero que voy a hacer va a ser pintarla con pintura color bronce. Porque, bueno, la otra parte de la cerradura, que ya no sé dónde aquí, es color bronce también. Ya está seco y ahora le voy a poner, para envejecerle un poco más, un poco de pátina azul. He escogido azul porque el bronce, el cobre, sobre todo el cobre, pero bueno, cuando envejecen tiran un poco azulado. Y también porque los papeles que he escogido para decorar por fuera mi caja son estos que tienen tonos así un poco azules. Así que, como veis, me he puesto un dedil porque me gusta echarlo con el dedo, pero no quiero estar azul hasta mañana. Y si me paso un poco, pues ya sabéis, con una toallita, que son súper socorridas, quitamos un poco el exceso. Y estoy pensando que me está apeteciendo también poner un poco de esta pátina borgoña, que la tengo sin estrenar. Cuando se seque, lo voy a barnizar y ya luego lo podré pegar en mi caja. Pues ya tenemos nuestra caja seca, que como veis, esto se puede plegar así, tenerlo así guardado donde sea, y cuando te hace falta, se dobla y esto se cierra. Ahora vamos a arreglar bien el cierre. Pero antes me he dado cuenta de que os he dicho que os iba a explicar cómo hacerla para poner vuestras medidas y no lo he hecho. Así que, primero tenéis que saber qué medidas queréis de laterales y el alto. Entonces, la cartulina tiene que tener... Primero cortáis el alto, o sea, marcáis alto más profundo más alto más otro profundo más otro alto. Y de laterales tienen que ser alto, más ancho, más alto. Y ya con esas medidas os saldrá haciendo los pliegues que os he explicado. Y ahora, ahora viene cuando tengo que hacer el agujerito aquí para esto. Aquí, alrededor, tengo que hacer un agujero que sea de unos 2 centímetros y el ancho, pues voy a poner medio centímetro. Bueno, ya sé que ese agujero... Si luego lo tengo que extender, es que yo creo que luego lo voy a tener que extender hacia todos los lados. Porque esto no me ha quedado muy centrado. Sí, lo voy a extender un poco hacia aquí. Si ahora mismo me sobró un agujero, no os preocupéis, porque es que luego lo voy a tapar. Entonces, si me sale muy grande, no se va a notar. Ahí está bien, porque pasa la anilla y lo que quiero es luego poder cerrarla poniéndole aquí un candado. Si no lo queréis hacer así, que os dije, pues mira, lo que hacéis es... Hacéis aquí un par de agujeritos con una perforadora. Cerráis, marcáis y hacéis los mismos agujeritos en esta otra. Y luego simplemente pasáis un lazo para cerrar. Y así lo cerraríais con un lacito y también os quedaría muy mona. Lo bueno de estas cajas, lo que os digo, que sirven para envolver lo que queráis, porque las podéis hacer de las medidas que queráis. Y que luego además, pues las podéis tener guardadas y en caso de que os hagan falta, echar mano de ellas. Ahora la voy a decorar un poco por fuera. Tengo aquí estos papeles que ya los he recortado con una medida un poco más pequeña que mi caja. Los he hecho, entintado los bordes y los tengo aquí con cinta para empezar a pegar. Este lo voy a pegar aquí encima y luego recortaré el agujero por el otro lado. Voy a decorar también estos dos laterales, que es lo que se va a ver por fuera cuando la caja esté cerrada, y el fondo. Así quedará luego mi caja. Y lo que voy a hacer ahora ya es, para finalizar, pegar aquí la cerradura. Entonces, para eso voy a ver que entre y salga bien esto. Y la voy a pegar con cola. Voy a esperar a que se seque. Cuando se seque voy a retirar también un poquito esa cartulina que se ve ahí detrás. Y ya estará lista mi caja. Hasta que la use la voy a guardar así, debajo de peso, para que acabe de quedar plana. Porque con esto de que le he puesto doble cartulina, lo he pegado con cola, ha quedado un poco así. Pero ya veis que con una cartulina también quedan bien. Lo que pasa es que esta es una cosa que necesito, que sea un poco más fuertecita. Y es muy fácil de hacer y queda súper mona. Y así es como queda nuestra caja. Que la podemos guardar así, pero si la abrimos y la ponemos. A ver, que con una mano es un poco más complicado, pero hasta con una mano se puede hacer. Se pone así. Y ya se puede cerrar. Como os digo, podéis ponerle un lacito en vez de este cierre, lo que queráis. Pero bueno, ya veis que hasta con una mano soy capaz de cerrarla. Yo la he puesto para cerrarla con este bonito candado. Y mirad que mona queda. No me digáis que no es una solución estupenda para tener una caja que podemos usar o guardar en cualquier sitio. ¿Os gusta? ¿Os animáis a hacerla? Nos vemos pronto.